qué tal estáis familia bienvenidos a snack 2 hay que ver lo que se está liando con el perseverance en marte es increíble las redes sociales se están estallando está todo ardiendo qué ocurre con el robot que ha mandado nasa perseverance a marte y además lleva un helicóptero que es algo nuevo está en marte no está en marte porque todos los robots que manda nasa llegan perfectamente a marte porque otros como por ejemplo rusia que ha mandado bastantes o europa la esa se estrellan contra marte es increíble está todo ardiendo yo creo que deberíamos de hacer más adelante un programa especial sobre lo que está ocurriendo en marte y sobre todo cómo es posible que que lleguen en perfecto estado todos esos robots bueno son incógnitas que deberíamos de verlo algún día pero hoy nos ocupan dos avistamientos y recordaremos alguno que otro muy parecido a lo que ha pasado en italia y en brasil creo que es momento de comenzar y ver estos impresionantes avistamientos no deberías de perderte lo hasta el final del vídeo porque al final del vídeo quizás encontremos alguna sorpresa una nueva variante si ella se espalha a gente no sabe qué va a acontecer al avión pasando la vía un disco ador una nueva variante si ella se espalha a gente no sabe qué va a acontecer al avión pasando la vía un disco ador no puede ser disco ador según lo publicado por la estación de televisión de sicilia vídeo estar algunos objetos voladores no identificados fueron avistados en la noche del 15 de febrero de este año 2021 cuando el volcán etna entró en erupción realmente hay un incremento considerable de avistamientos en todo el mundo un flujo constante de informes de los lugares como américa y europa en las últimas semanas se han grabado y fotografiado extrañas luces en los cielos de todo el mundo avistamientos camuflándose entre las nubes y recorriendo grandes ciudades como es el avistamiento que pudimos observar en el día de ayer aquí en snagados pero la sorpresa en el día de hoy viene de italia al igual que ocurrió en la noche del 8 de mayo de 2020 durante una transmisión televisiva de noticias en el canal de televisión telecinco de españa que se encontraba retransmitiendo en directo desde italia y hoy nos sorprendemos con el volcán etna quédate con nosotros y descubramos qué es lo que ha ocurrido que son estos avistamientos que se han presenciado y fotografiado al igual que grabado tanto en italia como en brasil bienvenidos a snagados comenzamos todos recordamos el 8 de mayo de 2020 hace tan solo un año durante una transmisión televisiva de noticias apareció un objeto luminoso en forma de disco que pasaba frente a castel san angelo en el corazón de roma italia estas imágenes que estamos contemplando fueron fantásticas y se hicieron virales en los medios de comunicación pero posteriormente nos hicieron creer que era una gaviota radioactiva este supuesto ovni fue visto durante las noticias de la noche a las 8 45 pm donde se discutió la situación de la pandemia en italia en algún momento el conductor español cede la palabra a su corresponsal darío menor en roma mientras el periodista en italia hablaba sobre la situación se ve un disco azul moviéndose de izquierda a derecha de la pantalla justo detrás del corresponsal al fondo pero de nuevo italia vuelve a ser noticia después de la gran erupción del volcán etna el 15 de febrero de este 2021 pudimos presenciar esto que vas a ver a continuación publicado por la estación de televisión siciliana vídeo estar algunos objetos voladores no identificados fueron avistados cerca de este volcán eran las 3 30 de la madrugada cuando un astrónomo aficionado llamado fernando aficionado a la fotografía astrofísica y que vive cerca del volcán notó luces misteriosas que volaban sobre este volcán en erupción los objetos han evolucionado durante unos minutos subiendo y bajando de altitud y luego se desvanecieron así lo contó el astrónomo aficionado fernando a la redacción de vídeo estar que también pudo tomar fotografías obviamente el centro ovni de ceseti italia dirigido por el doctor máximo fratini está tomando medidas para obtener más información sobre el avistamiento y si hay vídeos u otros documentos visuales sobre el avistamiento que tuvo lugar hace unas noches esta imagen guarda una relación muy parecida a la de las noticias de telecinco cuando retransmitieron en directo desde castel san angelo en el corazón de roma una vez más podemos contemplar los avistamientos ovni cerca del volcán en sus laderas o como es en este caso en el cráter acercándose a él esto puede demostrar por ejemplo la activación del mismo o son señales de algo más grande que pueda llegar sin duda los volcanes tienen algo especial para estos objetos no identificados muestra de ello el volcán popocatépetl en méxico cuando hace unos días se ha visto otro objeto luminoso inusual que entraba en su cráter algo que realmente es inusual valga la redundancia para las grabaciones que se realizan desde hace años siempre observamos objetos luminosos saliendo del volcán de sus laderas incluso pero en esta ocasión entraba en el volcán sin embargo nos trasladamos a américa concretamente centroamérica brasil donde los brasileños cuando estaban viendo las noticias en directo pudieron presenciar un objeto volador no identificado sobre la ciudad de san paulo que era este objeto realmente estamos ante un ovni un objeto volador desconocido o es posible que estemos confundidos echemos un vistazo a las imágenes la aporta vigil público un artículo interesante sobre un posible ovni tic tac que pudo haber sobrevolado la ciudad de san paulo esto fue realizado el 16 de febrero a baja altura y con una velocidad no muy fuerte en comparación con el tic tac de la marina de los eeuu que se pudo grabar y filmar persiguiéndolo en 2004 este objeto tuvo lugar dos días después de lo que parecía ser unos supuestos ovnis que soltaron objetos sobre la ciudad de san paulo pero según las fuentes podrían haber sido globos o quizás no pero todo lo que se puede decir sobre este objeto volador desconocido que aparece en brasil urgente es que aunque la resolución del vídeo es de 720 no es lo suficientemente alta para detallar objetos a distancia aunque realmente la calidad es magnífica se puede distinguir bien dos cosas importantes o tres sobre este avistamiento primero sobre la ciudad desde hace años no se permite volar a no ser que sea el ejército y por algo importante que esté ocurriendo segundo no se aprecian a las laterales o incluso la trasera en pico el timón para detallar que efectivamente se pueda tratar de un avión y tercero el objeto tampoco puede ser un dirigible ya que se desconoce que pueda volar un objeto de esas características en sao paulo pero lo cierto es que el objeto es grande por lo tanto podemos descartar algún dron realmente no podemos afirmar que esto pueda ser un objeto llamado ovni un objeto volador desconocido por supuesto que sí pero la palabra ovni cuando nos referimos por ejemplo a objetos de otros mundos no podemos clasificarlo al 100% las imágenes están aquí y como en anteriores ocasiones podemos comprobar también que pueden ser capturados sobre grandes ciudades importantes y a simple vista por ejemplo en las noticias ha ocurrido en brasil también ocurrió en telecinco de españa cuando retransmitía en vivo sobre la pandemia en italia qué piensas que puede ser este objeto ovni o posible avión sobre la ciudad de sao paulo no olvides visitar el segundo canal de snake 2 porque ahí podrás encontrar información importante como aquí en news snake 2 como siempre like y compartir si te gustó el vídeo una vez más muchas gracias por confiar en la información de snake 2 soy vuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces que tengas un buen día un saludo un saludo